Yo rechazo de manera clara y contundente que un productor agropecuario esté detenido. El pecado de ese productor fue trabajar, producir, sembrar la tierra, cultivar y en el intento de llevar esa cosecha a un sitio para su distribución, no tener gasolina para poderla llevar. Yo rechazo de manera contundente que la ley se le aplique a un hombre que lo único que ha hecho es trabajar. Trabajar para producir para su familia y para el beneficio de los venezolanos, porque esos alimentos se consumen en Venezuela. Que no tengamos gasolina, no solamente está afectando a los productores agropecuarios. Tendrá que meter preso entonces a media Venezuela, porque hoy las largas colas que se ven en las ciudades principales de Venezuela demuestran que no es un capricho de los productores agropecuarios tener que deshacerse de la producción. Nadie en su sano juicio va a votar su trabajo, el ahorro de su familia, lo hace producto de no tener cómo trasladarlo. No se resuelve esto metiendo a la cárcel a los productores, esto lo que hace es agudizar el problema. Pedimos en el Estado Táchira la libertad plena para ese productor, para que pueda regresar con su familia, seguir trabajando la tierra y que se le mote un plan de contingencia para que pueda resolver su problema. Gracias.